Saludos, mi nombre es Luis Penchi, este es un boletín especial de medicina y salud pública, su revista informativa sobre temas de salud. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, tiene a Puerto Rico en sus guías para los viajeros en el nivel de más alto riesgo debido a los contagios que se están dando en Puerto Rico por el coronavirus. En el portal digital de CDC se recomienda a los viajeros evitar cualquier viaje a la isla. Nos colocan los puertorriqueños en el nivel 4, el rojo, el más alto, sobre los riesgos de coronavirus. El CDC, además del nivel 4, tiene los niveles 1 que es bajo, 2 que es moderado y 3 que también es alto. La agencia federal indica que si es necesario el viaje a Puerto Rico, debes estar completamente vacunado antes de llegar, antes de usar mascarilla en todo momento, mantenerte a seis pies de distancia y evitar aglomeraciones y producir todo el tiempo el lavado a mano. El mensaje del CDC se produce a horas de que el gobernador Pedro Pierluisi ofrezca su mensaje de Estado al país y se espera que en las próximas horas también el gobernador emita una nueva orden ejecutiva en torno al COVID-19. De hecho, líderes científicos, asesores del gobernador en el campo científico, su comité asesor científico y el propio secretario de Salud han adelantado que la recomendación será aumentar las medidas restrictivas en torno al COVID-19 en la próxima orden ejecutiva del país. Esto ocurre mientras también otros expertos han anticipado un problema de contagio exponencial en hospitales como el Hospital de San Juan Auxilio Mutuo y hoy sigue aumentando el número de hospitalizaciones por COVID-19. Más información en el transcurso de nuestras transmisiones de MSP, la revista de medicina y salud pública. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.